La gargis que ya me va ero me que, eja me que, me tatista La gargis que ya me va ero me que, eja me que, me tatista Hay de tatitatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de cine, 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 mon zivot lo me daba tuje Hay de tatitati, tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de cine, 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 mor zivot lo me daba tuje Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Música Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Hay de tatitati, lelea, pirave ya miro su rati Giorgi Tishtes Ishtas Liv